¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lespia al final Un capítulo de WutamanX Y la verdad que en el capítulo anterior Nos costó pasar el viernes... El Sparks y Bobo Y nunca pensé que me pasaría Aunque... Es la primera vez que estoy jugando este juego Y lo estamos... Sí... Disfrutando A pesar que no conozco toda la sala Exacto Pero lo importante es que disfruten los contenidos Así que vamos a mandarle los saludos Así que... A los que se van a unir al chat del estreno Así que igual... Por si acaso... Ahí... Para... Saludos para... Esto es muy gracia Así que... Para que... Lo vamos a disfrutar Así que vamos a comenzar con el jefe de Storm... Igru... No mames... No mames... Nooo... Ay no... Una de mis canciones preferidas... No mames... No mames... Ay no... Ay no... Te creo... Ay no... Ay no... Te creo... Ay no... En serio... Me acuerdo que había que ir para arriba Aeropuerto 1101 Uy, ¿es frío? Ah, bueno ¿Es que en serio así Bien futurista? Muy bueno, sinceramente Muy bueno Hay que tener mucho cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ¿cómo lo hago para...? Cuidado Cuidado No, ¿qué hice? No No No, no, no tenía planeado Cuidado 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 Solta Me estoy bromeando Hermano Ya Vamos a cargar No 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 ¿De acuerdo? Vamos, vamos, vamos Oh, es cierto Se me lo puede estar callado En serio Me lo puede estar callado Es que se lo tiene que hablar Un poquito mal Porque Porque yo sé que lo importante es que... Tengo mal sentimiento Vamos, guarda Ah, déjame para arriba Sube, sube Una, funcionó el truco, dos Oh, buena Ya, buena Gracias, Tony Se lo llevamos al Tony Cargada Bien, eso Eso es lo importante que guardemos Bueno, ya tenemos todo cargado Uy, cuidado Estoy a punto de perder En serio No, ya, ahora ¿Dónde está? Oh Ay, Dios Ay, estoy cambiando Ay, 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 ¡ah, ¿Ahora? ¡No! ¡No mames! ¡Oh! ¡Case de Vitánica! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Que rayos! ¡No! De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Pero! ¡Dalda! ¡No! ¡Este, es que se cae! ¡Mira! pero no que onda que me hace 6 que bueno que no era el mismo pero solta no 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 murió el juego murió el juego perfecto se acaba de fallecer el juego un F por favor un F por favor se murió el juego por la siguiente parte que voy a corte oh me quedo el mouse ah aquí esta pero no un cuchito este no vuelvo bien oh es que no se que paso que se me pega esta cosa y bueno esta pantalla completa me pasa si me pasa a ver creo que me parece lo que voy a poner aquí es que no se como sale es que no me acuerdo con la R o con la L o no me acuerdo un cual no se como sale no se como sale ¡Ah! ¡Ya! ¡Dash! ¡Quita! ¡Mira con el dash! ¡Cuidado! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Uh! ¡Pero que yo no sabía que se pudiera tapar con esto! ¡¿Qué?! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ya! ¡No! ¡Vete! ¡Pero! ¡No! ¡Otra vez! ¡Tenía que guardarme! ¡No! ¡Noooo! ¡Siquito intento! ¡Esperen un callito! ¡Otra vez! ¡Otro fail más! ¿Dónde está el te... ¡No! ¡Se me perdió el mouse! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso me va a pasar porque se me pierde el mouse! ¡A ver! ¡¿Dónde tengo el mouse?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ve! ¡Es que se me pierde el mouse! ¡Ahí está! ¡Pero en un callito! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Disculpen gente! ¡Es que! ¡Es que! ¡Lo que pasa es que! ¡Con las palancas! ¡La R3! ¡Y la L3! ¡Eh! ¡Hicieron que! ¡Me pasara esta cuestión! ¡En serio! ¡Nunca pensé que pasaría! ¡Pero! ¡Ja! ¡Un error técnico! ¡Suele pasar! ¡Pero ahora sí! ¡Vamos a! ¡Oh no! ¡En serio! ¡Ya! ¿De nuevo? ¡Vamos! ¡Otra vez! Adiós! ¡Hostia, Fabio, ya esta que está acabando no por favor Vamos por favor Oh si se puede No agachalo, loco Ay por favor No, en serio De nuevo De nuevo Vamos Bien, vamos Cuidado Cuidado Vamos, le dije justo Cuidado No No Vamos Se puede, vamos Dale, dale, dale No 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 ¡Ah, puta ya! Oye, ¿qué hago? ¡No! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Ya tampoco! ¡Ya hace poco! ¡No! Pero... ¡No! ¡Pero por favor! ¿Por qué no me estás cogiendo el mando del save tape? ¡Dios mío! ¡Por favor! Pues ya me lo vas haciendo otra vez como tres veces, cuatro veces, cinco veces... ¡No! ¡Qué injusto! Esperen un cachito voy a arreglar este... Este problemón que me... Que me está generando esta cosa del... De la pantalla completa, pues... ¡Tenía que ser la pantalla completa, pues! ¡Pero un cachito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya volvimos! ¡Uy! ¡La cosa que me trollé en la pantalla! ¡El save de la pantalla completa! Es que... Es que... El problema del mando... Es que... Era... Ese error... En serio... ¡Ya! ¡Ay! Dios... ¡Ya! ¡Equíbalo! ¡Vamos! 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 Vamos ¡No! ¡Ah, pero en serio! ¡Pero carga bien! ¡No! ¡Pero carga bien! ¡Pero carga bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡No, por culpa del 6 del mando! Es que... ...es que solo tener un 6 del mando... ...eh... ...jugía todo. ¡Buena! ¡Lo conseguimos, gente! ¡Al fin! ¡Je! ¡Ok! Ya. ¡Oh! ¡Que está difícil! Bueno, gente... ...muchas gracias por vernos... ...y ojalá que lo hayan disfrutado... ...a pesar que tenía un fail... ...o sea... ...un fail más grande que perder... ...si era el 6... ...pero ojalá que ya no vuelva a usar... ...eh... ...espero que la pantalla completa... ...no me vende foleando con el mando porque... ...yo hago 6 con el mando... ...entonces... ...el problema es que fula que no me juegue chueco... ...pero bueno... ...¿qué se le va a hacer? Así que... ...muchas gracias... ...por vernos... ...y besitos... ...y besitos... ...y besitos... ...y besitos... ¡Chao! ...y besitos... ...y besitos... ¡Gracias!